En este video te diré todos los Legends Festival de Dragon Ball Legends enumerados de peor a mejor Considerando estos tres aspectos Primero, los cristales que dieron en esta celebración Segundo, los personajes nuevos que llegaron Tercero, sobre todo, el Power Creep que llegó en esta celebración Esto significa cómo cambiaron estos personajes al meta Qué tan desbalanceado quedó o qué tan buenos eran estos personajes en ese tiempo Y por último, sus banners Así que, comencemos Iniciemos con algo muy importante ¿Qué es un Legends Festival? Pues el resumen es una celebración que llega cercano al Black Friday o a finales de noviembre Y que termina en Navidad Es la segunda celebración más importante del juego junto con el aniversario Donde normalmente trae personajes rotísimos y muy esperados Además de ser un punto muy bueno para el juego ya que llegan jugadores nuevos Y es una de las celebraciones más importantes de todo el juego por todo el contenido que trae Ahora sí, ya aclarado esto, iniciamos con el peor Número 4 Por ende el peor Legends Festival 2019 A ver, que sea el primer Legends Festival No significa que sea un mal Legends Festival Pero justamente por ser el primero Es bastante flojo a comparación de los siguientes En esta celebración llegaron los primeros Super Saiyan 4 Goku y Vegeta Acompañados de Baby Vegeta Azul Y actualmente todos estos personajes tienen Senkai Primero, ¿Cómo estuvieron estos personajes en ese tiempo? Pues hay que ser sinceros La verdad es que no destacaron tanto Porque el equipo de GTA en ese tiempo Era una caca A comparación de hoy en día Y prácticamente el equipo no servía mucho Ya que había otros equipos que tenían muchísimos mejores personajes Como el Goku Campero o el Goku Super Saiyan 3 LF Y los Super Saiyan 4 tenían que estar a muchas estrellas Y tampoco tenían un muy buen bench en sus equipos Por lo cual era un equipo muy pay to win En cristales, si te soy sincero No viví ese momento Por lo cual desconozco cuántos dieron exactamente Pero sabiendo la época No creo que muchos Además que en ese tiempo No se le conocía como Legends Festival Por lo cual tampoco se sabía De que iban a dar tantos cristales Pero es considerado como el primer Legends Festival El Power Creep la verdad es que no cambió mucho Ya que solo fueron unos personajes ahí X de relleno Goku se da anti-cover Y tiene buen daño de Strike Además de encerrar con su carta azul Y una verde que se da más buffos Esto sin Senkai, obviamente Porque en ese tiempo no tenían Senkai Vegeta tiene más daño de Blast Y su verde cambia todo a Blast Y su main se da más daño de la Ultimate Skill para él Y los aliados Además de que esta tiene la posibilidad de hacer Feint Y Baby es un personaje más de tanqueo y de curación Pero sí es un Legends Festival que no cambió en prácticamente nada Y fácilmente pueden ser considerados como personajes de relleno Pero es entendible ya que fue el primer Legends Festival de todo el juego Y se les hicieron un poco de justicia a estos personajes Después con el Senkai Además de que obviamente tienen su importancia Porque fueron los primeros Super Saiyan 4 Y la primera celebración de GT Número 3 Legends Festival 2020 Este fue el segundo Legends Festival Y a partir de aquí se le consideró con el nombre que tiene ahorita mismo Y aquí agregaron muchos personajes hype y muy esperados Que son Gogeta Blue LF Broly LF Y el último Goku Ultra Instinto Señal LF Obviamente estos sin Senkai Y estos personajes en ese tiempo destacaron bastante Sobre todo Goku Ultra Instinto Señal Ya que este fue el primer personaje en poseer un Gaon Que es el esquive del Ultra Instinto Además de que todos los personajes que llegaron Fueron bastante buenos en su tiempo Y tuvieron un momento de brillar Que fue cuando salieron Gogeta y Broly fueron los que iniciaron a chetar saga de las películas Es cierto que Gogeta no tiene defensa Pero si un muy buen daño Además de una verde increíble Que al acertar quita buffos y bloquea el cambio del rival Broly es un personaje que pegaba muchísimo Más encima en el equipo de Super Saiyans Era un personaje roto Que literalmente Broly podía deletear a cualquier wey con un azul ulti O en el mejor de los casos con un strike dejarte a mitad de vida Más encima se stackeaba daño Se recuperaba vida Era un personaje que también se recuperaba vanish Era un personaje que stackeaba muchísimo daño Y era capaz de eliminar equipos completos si iba en Super Saiyans Y el Goku Ultra Instinto entraba en muy buenos equipos Como Godki con el Goku Blue Senkai O linaje de Goku Siendo un personaje muy versátil Aquí lo único que hizo que el personaje se olvide tan rápido Es su bajísima defensa Pero en daño estaba bastante bien Y tenía muy buenas habilidades Como el Gauch que este era el Ultra Instinto Por lo cual podía esquivar Y te podías quedar un buen rato campeando Su verde de onda expansiva Y sus covers En el lado de cristales en este Legends Festival Dieron muchísimos Te puedo decir que más de 20 mil Y el Power Creep no cambió mucho Solamente se empezaba a ver mucho Broly Mucho Gogeta En equipo de películas Pero como Sun Family seguía siendo el meta Es decir Gohan Senkai Goku Super Saiyan 3 Y Goku Campeo Eran los reyes Y en algunos casos Reemplazaba por algún personaje Goku Ultra Instinto Señal Y los banners no eran tan chidos Solamente valía la pena El nuevo personaje Ya que esos banners Tenían DLFs de relleno Que necesitaban Senkai en ese tiempo En fin Este fue un Legends Festival Bastante bueno Con personajes que necesitan Senkai A momento de que se graba este video Pero en ese momento Tuvieron su época para brillar Y fueron unos personajes super hype Y Gogeta nos trajo el mejor O uno de los mejores LFs de todo el juego Número 2 Legends Festival 2022 En este Legends Festival Llegaron los personajes De Gogeta Blue Ultra Trunks y Vegeta Los Monke Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Y podríamos considerar también A Gohan Bestia Aunque no tenga el nombre Legends Festival en el banner Ya que solo dice Legends Setup Pero bueno En si en este Legends Festival Ha sido uno de los mejores En toda la historia Ya que regalaron Muchísimos cristales Algunos llegaron a conseguir Hasta los 40.000 cristales Siendo creo este El Legends Festival En el que más cristales Han dado Y en personajes Bueno Que puedo decir Incluso Hasta el día de hoy Todos estos personajes Siguen siendo usables Ya que es obvio Es el Legends Festival Más reciente El primer personaje Que llegó Es Gohan Bestia Y este es un personaje God Y más encima Está ahorita mismo El Atear Boost Pan lo mismo Un excelente support Para cualquier equipo Ya que reduce ki Y además aumenta el daño Para ella Siendo hasta el día de hoy Considerada Una de las mejores supports De todo el juego Además Gohan Bestia Era el pegador En ese tiempo Era el que deleteaba Y destruía Equipos enteros Con su Rauch Y que se quitaba La desventaja De color Con la azul Además de que se subía Un 60% De daño hecho Por lo cual Podría derretar A cualquier wey Luego llegó Trunks y Vegeta Que estos se quedaron Bastante atrás Pero el personaje Secundario del banner Que era Zamasu Vaya que no se quedó Atrás Que este sigue siendo Considerado A día de hoy Como uno de los Mejores tanques Del juego Gracias a su absurda Defensa Y que se cura Además de que reduce Ki cortando el combo Luego después Llegó el banner De los duales Goku Super Saiyan 4 Y Vegeta Super Saiyan 4 Que con ellos Llegó el meta De GT Con 17 Hellfighter Goku Super Saiyan Senkai LF Y claro También los duales Que este fue Uno de los Metas más asquerosos Que hubo Ya que todo El mundo Iba con el mismo Equipo Pero si no te Encontrabas El equipo de GT Te encontrabas El equipo de Gohan Bestia Siendo una de los Peores metas De todo el juego Y por último Ya para finalizar El Legends Festival Llegó Vegeta Blue Ultra Y que puedo decir De este wey Simplemente Un personaje Absurdo En todos los aspectos Daño absurdo Con un counter De blast Que en ese tiempo Duró más de 8 meses Con el top 1 Mejor personajes Del juego Gracias a su Gauch Un personaje Con habilidades Muy buenas Equipos Muy buenos Entraba en God Key Arco de películas Que era considerado Como uno de los Mejores equipos Del juego Ya que estaba Gohan Bestia Y bueno Un personaje Súper desbalanceado Y ya acabando Con esto Lo más destacado En este Legends Festival Fueron 4 cosas Número 1 Muchos personajes Número 2 Mecánicas nuevas Como el Gauch De Gogeta Blue Que era un counter Y 3 Muchos cristales Y 4 El Power Creep Explotó De tal forma Que de estar En el suelo Explotó Hasta la luna Siendo que ahorita El estándar promedio De personajes Buenos como Pegadores Debe ser De Gohan Bestia Para arriba Y de personajes De defensa Debe ser De Zamasu Para arriba Si no es considerado Como un personaje Malo También cabe resaltar Que todos los banners Tenían el doble Drop de personajes Es decir 1200 de Z-Power Y doble posibilidad De sacar personaje En fin Excelente Legends Festival A pesar de que Todos los personajes Estaban ultra rotos Y nos hicieron pasar Algunos buenos momentos Y otros muy malos momentos Si no te sacaste A uno de estos personajes De Legends Festival Número 1 El mejor Legends Festival 2021 En este año llegó El que considero yo Como el mejor Legends Festival De todos los tiempos Es cierto que no nos trajo Tantos personajes Como el anterior mencionado Pero este por lo que significó Y las cosas únicas Que trajo Lo hace quedarse Como el mejor De todos los tiempos Al menos que el de 2023 Yo supere Pero que trajo Esta celebración Como para que la considere Como la mejor De todos los tiempos Pues primeramente Y muy importante Introdujo Los duales Que fueron un antes Y un después En el juego Además de que Estos personajes Llegaron rotísimos Y en si Todos los personajes Que llegaron En esta celebración Fueron unas bestias Goku y Vegeta Blue Eran pegadores Además se curaban Y destruían Equipos Ellos solos Además fueron Los que crearon Monopur Goku destruía Con su azul Y además se restauraba Un 70% Del Vanish Y Vegeta Te destruía Con su Blast También en ese mismo Valer Había otro personaje Muy bueno Que era Broly Ikari Que este Era tan bueno Tanqueando Que lo tuvieron Que nerfear Ya que tanqueaba Muchísimo Además se curaba Y hacía mucho daño Podría considerarse Que el personaje Estaba bugueado Ya que ni siquiera Un morado Le podía Hacer daño Luego En el segundo banner Que este Cerebración Tuvo dos banners Al mismo tiempo Estaba Trunks Genki Espada Este si era bueno Pero lo que le hizo Que no se use Fueron sus restricciones Pero si lograbas Ponerlo en un equipo Donde el personaje Pueda ser zombie Este tanqueaba Muchísimo Pero el mejor De estos En ese banner Era Zamasu Asistente Con Black Rosé Que estos Tenían una defensa Increíblemente Alta Además de que Reducían ki Quitaban vanish Y destruyen Una esfera de dragón Con su carta azul Que estos Güeyes duraron Mucho tiempo En el meta Que estos Eran considerados Los mejores Tanques Del juego Eran considerados Los tanques De tanques Y hablando De los banners Estos objetivamente Son los mejores De todo el juego Quitando Obviamente Los de fin De año Ya que Estos Tenían un 30% De posibilidades De dar un personaje Sparking Además de Con 1800 De Z power Es decir Te daban al personaje Con 4 estrellas Por lo cual Te podrías forrar De sparkings Además de que Los llevabas A con 4 estrellas Y te podrías sacar Como 5 sparkings Por multi Era muy común Que te saques 3 sparkings En cada multi Este banner A día de hoy No ha regresado Uno parecido O que siquiera Lo iguale Y de cristales Por lo que vi Dieron muchísimos Y como 4 raids De 1000 cristales Cada uno Además de que Aquí también Se rompió El juego Con la llegada De Super Bellito Senkai Lo rompió Tan así Que no se podía Ni entrar al juego Así de épico Fue su llegada Además Era free to play De farmear Por lo cual Aún mejor En fin Un Legends festival Que pasó a la historia Y es considerado Como el mejor O uno de los mejores Legends festival Del juego Por las mecánicas Que agregaron Y todo lo nuevo Que trajeron Pero sobre todo La llegada De los personajes Duales Predicciones De 2023 Puede que ya Hayan anunciado Lo que se viene A momento De que se suba El video Pero a momento Que lo grabo No se sabe Nada Lo único Es que llegó Un Gohan Super Saiyan Free to play Pero no creo Que tenga Algo que ver Con el personaje De Legends festival Mis predicciones Que creo yo Que podría venir Yo creo que es Muy posible Un Gogetta Super Saiyan 4 Ultra O un Goku Super Saiyan Blue Kaioken Y Vegeta Blue Evolution Duales Siguiendo El patrón Del aniversario Que es un personaje Del torneo del poder Luego Algún personaje De un arco random Como películas Y por último Una fusión Pero díganme Aquí abajo En los comentarios ¿Cuáles son Sus predicciones? O si acertaron Al momento De que se anuncie El personaje Y sin nada más Que decir Espero que hayan Disfrutado del video Mando un gran saludo Y un gran abrazo Y nos vemos En el próximo video Adiós